y eso pasa bastante con las motos que se la paga a uno y que lo esten regañando a uno que no, que si, que no, que pero uno aprende las cosas cuando le gustan pero cuando a uno no le gustan como que ah no le tomo mucha importancia porque yo por ejemplo, yo aprender a manejar motos si aprendí un día me vino a enseñar a Pirulo una moto de hueso un día lo único que tenia ahí digamos la moto para practicarlo mas seguido no porque hueso no nos la prestaba porque como le daba miedo y como hice como para tener mas como practica yo todavia siento que no puedo porque esa es una experiencia que se va adquiriendo conforme el tiempo pero fíjate que la siente a mi quisiera prestada porque era el que podia mas jajaja y dos días ese día había comprado la mía yo cuando me la voy a estrellar ahí por la Evelyn cuando hizo el caballito en tercera y a mi me van a empatar en una coquichucho pero es que eres alentado crees que te cerro la puerta y dejo la mano metida en ese volado mira pero mas que el la cerro no la cerro yo jajaja crees que viene lo hizo bien la Cindy fíjate porque otra persona se bloquea digamos a la chucha te traemos como igual que piensan ustedes traemos a la chucha a aprender a manejar seria bueno es importante porque este a veces bueno antes se miraba como un lujo saber manejar o tener un carro pero ahora es una necesidad ajaja y ahora por eso ya con eso ya no puedes bajar con el badone ajajaja aj transformation jajajajaj 1 jajajajaj jajajaja jajajajajaj yo me quedo pegada a ver que no se le toca pues no como se llama vaya que galán que magari cuánto lo trajeran a una especie de espacio abierto en la calle Pero que en la mera calle, después cuando te sacan ya... No, y fíjate que a veces muchos pensamos de que, ah, ¿para qué voy a aprender a hacer esto si no...? Bueno, por ejemplo, ¿para qué voy a aprender a manejar carros si no tengo caja? O sea, pero en cualquier necesidad... No se sabe en la necesidad que puede... Por ejemplo, Hueso y Pei, ellos fueron a aprender a manejar carros, no tienen carros, pero ahí están desde la casa por cualquier urgencia que uno no pueda o algo, ya ellos se van. ¿Cualquier enfermedad? Por ejemplo, me enfermo yo, se enferma la Claudia, se enferma Miki, que son los que se pueden manejar ahí, digamos así, y no pude a Hueso con Pei. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? O sea, mira... Imagínate, yo, por ejemplo, antes yo decía, no es que yo nunca voy a aprender a manejar, porque digamos que yo me sentaba así, vaya así como, solo por estar ahí bregando las cosas y apoyándole los botones, yo sentía que el carro era demasiado ancho para el carril. ¿Pero qué, mamito? Dijo que... Cuando llegué a la entrevista de trabajo, me preguntaron que si yo podía manejar, yo dije que sí, pero yo necesitaba el trabajo, y no, yo no podía. Ese mismo día, como sin pistola, y le llamó a mi prima, mira, yo creo que me prestas para pagar una escuela de manejo, y así fue. Y ese mismo día fui a la escuela de manejo. Yo cuando llegué a la oportunidad, ¿quiénes querían ir a...? Ah, está buena tu técnica, va. ¿Quiénes querían...? ¿Quiénes querían...? ¿Quiénes querían ir a aprender a manejar? Yo fue una de las primaritas que dije yo, yo quiero ir, porque siempre... ¿Pregúnte otra vez? ¿Ah? ¿Pregúnte otra vez, güey? ¿Qué? ¿Pregúnte otra vez? Yo creo que me gustaba... Yo creo que a vos sos bien aventada, porque a vos... Es que te gusta eso, porque a vos te gusta la adrenalina. Sí, me gusta manejar. Vaya vos decís que querés una bolada de esas. No, un colimoto. Porque esa bolada, yo me fijo ahí ellos, de que andan hasta así parados. Una colimoto, yo me gusta porque me puedo aventar en cualquier lado. Sí, sí. Aquella que te enseñé, se puede estarse aventando en unos ríos y todo. Y mirá, no sé si se fijaron... En la trocona de esas. Este... No me acuerdo si fue ayer o la vez. No me acuerdo cuando fue, pero de esas salidas que hemos tenido desde El Salvador. Cuando veníamos saliendo de la Texaco, que está ahí donde la señora. Había un pick-up, como un camioncito Kia, que tenía un montón de cuadrimotos. No lo vieron. Yo ando un video de una... Era una Tacuacina, se miraba, con un montón de barbados. Ando un video de una Tayota Tacoma de estas, mirá. Cuando las ponen en un lodón, en unos hoyos tan horribles. Y mirá, qué bonito suben. Y digo yo, en realidad las bichas no saben la máquina que tienen. Porque mirá, aquí ando el video bien bonito como suben. Como prueban los motores ahí. Así se va, una llanta queda en el aire y la otra así. Como que es cangrejo o la Tacoma de estas. Y mirá, qué bonito suben la Tacoma. Es que estas animales tienen fuerza. Las bichas no quieren ni quiera ir a la calle Panteón porque dicen que... En realidad... Y ayer... Y ayer... Eso, ustedes subestiman las cosas. Eso no estaba bien empinado ni en cabal su mercado. Uno hace huevón las cosas porque... Porque... Por ejemplo, la moto que me dijo... Hueso, la moto de él. Yo no le quise decir. Pero él la tiene algo huevoncita. Porque a las tres padres le... Y como él no pasa del pulpo a la casa. Como no la saca. Porque quizás no la ha desarrollado bien. De una vez les había quedado un carro allá de un material de su canal grandote. Fíjate. Y llegó el propio dueño. El empleado del día pasado. El que estaba maturista. Toda la mañana queriendo lo sacar. Y llegó el dueño. Un intento le hizo. De un solo lo sacó. Y digo yo, el dueño como es. O sea, si saben como... Por ejemplo... Este carro como no está acostumbrado a subir en trepadas. Él cuando va en trepadas... Se huevón. Y no es que el motor no tenga fuerza. El huevón, eh. Uno lo hace huevón. Si, es gasolina también. O sea, este animal es una máquina. Uno lo hace huevón porque... Le voy a enseñar el video. Que le digo después de... Que bonito. La Claudia no lo quería subir la vez pasada allá arriba. Cuando fuimos allá arriba. No, es que yo... Es que entiéndame. No era... No era que yo no quería subir el carro. Yo no quería subir en el carro. Porque a mí me daba miedo. A mí me da miedo. No me da miedo por el carro. Sino que por mí. Yo soy miedosa. Un monstruo bien alto. Ajá. Yo no es por él. Porque... Yo te... Yo vine. Te di la llave y te dije... Si vos lo querés subir, dale. Yo te di la llave. No es por él. Sino que era yo. Incluso ustedes lo subieran. Yo me fui caminando. Porque yo soy la miedosa. Yo para subir esas subidas, manejarlo yo. Yo no lo subo. Yo prefiero que alguien más lo suba. Ajá. Como sea uno para manejar. Exacto. Porque yo caí normales. A mí me dio a subir y dije... ¡Pare! Exacto. Entonces yo, cuando yo sé... Yo me considero que no. Yo mejor entrego la llave. Dele a usted. Porque pues sí, me da miedo. Yo no entiendo cómo es que la Claudia en Estados Unidos manejaba. Ajá. Y aquí no le gusta manejar a ella en San Salvador. Porque allá me tocaba. Allá me tocaba hacerlo. Es que aquí manejamos y si no manejamos quedamos aquí. Pero hablando de las cabales, la gente aquí es bien abusiva. Pues no somos porque hasta yo me considero... Es que allá hay un montón de semáforos por todos lados. Y uno cuando hay semáforos con los semáforos se dirige y va más mejor. Pero aquí... Menos de ayer que a Merito le daba a la Wendy a aquellos carros. Porque los dos estaban peleando a media calle. Sí, va. Sí. Y venía el otro a la par. Sí. Y si la Wendy aceleraba no hubiéramos dado ahí. Porque ¿cómo? ¿Cómo se viene? Ajá. Y yo le digo a ella, cuando sea así mejor detenerte y pasarte para otro lado. Porque si vos vas... Le das a ellos no se te van a quitar. Sí. Porque ayer la sentimos cerca también. Donde estaban los dos ahí peleándose. Sí. Estaban peleando. Sí. Porque como uno se le había metido y el otro no quería que se le metiera. Estaban peleando. Y aquí a media calle. Y en media calle. Y ahí corísima alma. Y ajá. Y era bajada. Más que todo. Porque era como de... ¿Cómo se llama? Y es que estaban los carros. Y usted venía. Y ahí estaba el otro carril. Y detrás de la par del suyo venía el otro. Venía el otro carro. Ajá. Y es bien difícil eso. Es bien difícil eso. Es bien difícil eso. Porque por no golpearle a uno te pueden dar a vos. La verdad que... Es que son muy abusivos. O te salvás o te salvan. Ajá. La verdad que son muy abusivos, pero... Pues... No, si quiere ganas. Porque vaya, por lo menos aquí en esas calles aquí uno es más... Pues sí, te confías más. Ajá. Cuando le pegó a un carro y eso. Porque... Y en realidad supuestamente había tenido la culpa al otro porque... Estaba estrechita la calle. Vio que traía las intermitentes. Porque cuando alguien trae las intermitentes o no puede bien o el carro se le ha arruinado. O... O sea, trae alguna emergencia de carro o algo por el estilo. Porque cuando alguien... Porque las intermitentes es para eso. Puede ser cualquier señalización. En la escuela eso le enseñan a uno que las intermitentes se ponen cuando bajan algo... Bueno, cuando tienes parqueo completo. O sea, sin apagar el carro. Te parqueas. Ponen las intermitentes. Cuando vas en la villa y tal vez tu carro no va procedando muy bien. ¿Las pones? Pones las intermitentes. Y la Gladys las traía porque no podía bien. Y dijeron que le pasó 8 llan del carro. Aquí. Y a ver cuánto le zafaron. Como era el 4K. Jaja. Solo por chiquita la forma que tenía. Así fue también el poquito de billete. Está serio. Un gasto dijo. Yo guardo. Pero no. Nada. La vez que me bajó 20 dolares el viejo allá en casa. Sí. Una vez este... Bueno. Por ahí cambiándonos la música iba. Iba en el Bolívar del Ejército. Y... ¿Cómo se llama? Solo bajé la mirada así para puchar, para cambiar la canción. Cuando ascendí... ¡Pum! Me fui a detener en el... En el carro de adelante va. Y se baja el señor. ¿El tráfico iba? El tráfico iba. Sí. Menos mal que iba en tráfico. No iba rápido. Y se baja el señor. Y... No le pasó nada al niño. Se subió y se fue. Y a mí el bomber estaba quebrado. ¡Ja! Y el fregado. Pero como yo había tenido la culpa. Menos mal que el perro de él. Si no... Porque si no... A mí me hubiese tocado. Porque como el que da es el que paga. Imagínate que hubieras quedado fregado tu carro. No le pasó nada. Tu carro hubiera quedado fregado. Que fue con una... Otra persona en que no digas nada por el golpe te cobra. Ajá. Porque imagínate... Vaya así como en tu caso. Que... Que andas ahí el... El... El apachoncito ese. Y que venga alguien va. Y que... Y que... Y que... Y que te... No te quieres arreglar eso. Ahorita que la cinta lo agarró. Y echarle la culpa. ¡Ja ja ja! Ya iba para adelante. Algo para atrás. No estaba. Un retroceso. Algo fue. Gran diferencia. Bueno gente. Pausa y te rezamos en otro próximo video. Pausa y te rezamos más adelante.